Nuestro invitado en línea telefónica, le damos la bienvenida y los buenos días, agradecemos este contacto. Se trata de Germán Escarra, abogado constitucionalista, constituyente, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, mi querida amiga? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está, Pedro? El saludo respectivo, profesor, que no le escuchamos. Sí, es verdad. Hola, hola, Venezuela. Lo escuchó todo el salón, profesor. 20 puntos, 20 puntos para el profesor. Bien, hay varios temas que queremos abordar con usted y queremos arrancar además con esta decisión reciente que fue noticia el día de ayer desde el punto de vista nacional e internacional y tiene que ver con la decisión del Reino Unido con respecto al oro venezolano y qué orientación legal o análisis legal se le puede dar a esta decisión. Bueno, esa decisión es muy favorable en el orden jurídico, por supuesto, económico y también político. Porque un juez de inferior jerarquía había tomado la decisión de permitir intervenir, tranzar, modificar, arreglar, hacer negocios al señor Guaidó, no tomando en cuenta que él está montado sobre una usurpación grave, más allá del proceso imaginario. En realidad hay una usurpación, es un delito constitucional y también lo es en el orden internacional. Esa disparatada decisión inicial creó, por supuesto, un gran desasosiego. Para nosotros los venezolanos se conformó un equipo técnico en el que está muy presente la Procuraduría General de la República y finalmente fue revocada esa decisión como tenía que serlo. La consecuencia es, todavía no es que vaya a ingresar ese oro al Banco Central de Venezuela, pero ya se está en el camino jurídico en primer lugar. Lo que sí es muy incontrovertido es precisamente que el señor Guaidó queda anulado en todas sus pretensiones y ubicado en lo que realmente es una sombra que pulula, al menos desde el punto de vista jurídico y político, que pulula por todo el mundo internacional pidiendo sanciones, pidiendo intervenciones a Venezuela y muy gravemente él y su equipo técnico ladronando los bienes y activos del país que tenemos en diferentes sitios. Venezuela, en razón de tener una de las empresas más importantes del mundo en materia petrolera, hizo inversiones en la América Latina, por supuesto en Europa, en Estados Unidos, nos han comprometido a cirgo, la inversión ahí en Colombia también, ha ocurrido en Portugal con mucho dinero de Venezuela y esto en particular estaba dirigido a la seguridad alimentaria y a lo que tiene que ver con salud pública. Todo lo que es la salud social, la salud de la comunidad requiere una inversión importante del Estado y estos elementos eran parte de esa inversión. No obstante, gracias a Dios, sin lugar a dudas, a la resistencia ética y moral de nuestro pueblo, a la conducción presidencial, se logra buscar caminos que puedan enfrentar la pandemia, pero hay problemas muy serios que todavía tenemos que enfrentar, la pulverización del salario, la casi desaparición de nuestra moneda, la crisis de orden económico, la situación de orden social que tiene que ver con el empleo y con la economía productiva, entre muchos otros aspectos. Pero este es un paso, sin lugar a dudas, en una política coherente, firme, recién, de defensa de la soberanía de la nación. Ahora, profesor, ¿esta decisión crea un precedente a favor del derecho internacional y pudiera ocurrir que otros tribunales internacionales en otros países donde le han pretendido robar o han robado algunos negocios que tiene el Estado venezolano, activos venezolanos, se pudieran de esta manera tomar esas decisiones? Sí, yo creo que es un gran precedente. Por cierto, esa sentencia, académicamente debo decir, está respaldada en una tesis doctoral reciente, de hace menos de un año, ahí en Oxford, que precisamente trata sobre los gobiernos de facto y usurpadores. Y fue una tesis muy premiada, muy difundida, y no tengo ninguna duda en que los magistrados ingleses también la hayan estudiado por la gravitación que tiene no solamente la Universidad de Oxford, sino esta tesis premiada, donde anula toda intención de un gobierno de facto, paralelo, frente a los gobiernos legítimos en el marco del derecho internacional. Es un poco volver a recuperar los principios de autodeterminación, libre autodeterminación, como se dice ahora, autodeterminación de los pueblos, el principio de igualdad, el principio de soberanía, de no injerencia, de respeto, pues finalmente a lo que en definitiva es la soberanía, que es una forma autodeterminada de los pueblos de decidir su destino en los distintos ámbitos. Desde el punto de vista legal, ¿qué necesita Venezuela para poder disponer de sus reservas en oro? Queda todavía un proceso de revisión, a menos que se llegue a un acuerdo, pero queda todavía un proceso de revisión que es breve, pero esta decisión del Tribunal Superior es muy contundente, es muy clara y sin lugar a dudas es un procedimiento breve, además de un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro como el presidente constitucional y legítimo de la República de Venezuela. Ahora bien, profesor, ya entrando en lo que es esta ley antibloqueo que presentó el proyecto de ley, que presentó el presidente de la República la semana pasada ante la Asamblea Nacional Constituyente y que se está discutiendo y próximamente sería aprobado el próximo jueves, como lo anunció ayer en el programa la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la constituyente Gladys Requena. ¿En qué consiste esta ley para quienes aún no la entienden y que están esperanzados, han sembrado mucha esperanza en esta ley antibloqueo porque se han tomado temas que lamentablemente está afectando a la población venezolana? Bueno, Pedro, lo primero, referir el antecedente inmediato. El presidente de la República en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo pronunció un magnífico discurso, pero además poniendo de relieve la grave crisis que está viviendo Venezuela como producto del asedio absoluto, del grave asedio de los poderes imperiales y sobre todo las consecuencias en el orden económico. Se centró en las medidas coercitivas unilaterales, que es el nombre que le dan las Naciones Unidas, quizás más popularmente se le llama sanciones, pero el nombre técnico es medidas coercitivas unilaterales. El presidente hace referencia a esto y además da unos datos extremadamente graves. En los últimos meses nosotros no hemos tenido nada, absolutamente nada, por ingreso petrolero. Han tenido que hacerse, perdóname el término, por favor, maromas de todo orden para poder sostener la realidad social y económica del país y lo que ella representa. A la vez dio un dato muy fulminante y doloroso, que es que con estas medidas coercitivas unilaterales, ahí tenemos más de 40 mil fallecidos. Se ha enlutado a la familia venezolana, los obreros, las trabajadoras y los trabajadores, su sueldo es menos de un dólar. En consecuencia, hay otros datos, pero en consecuencia todos estamos viviendo la gravedad de esa forma de actuar el imperio contra Venezuela y el enorme daño que le viene haciendo al país. En esa ocasión presentó el anteproyecto de ley al presidente de la Asamblea Constituyente, Capitán Diosdado Cabello. Él a su vez nombró una comisión mixta de la vicepresidencia de la República y de la Asamblea Constituyente, que yo tengo el honor de presidir. Hicimos cuatro sesiones de trabajo, se presentó un primer informe y ahora se está elaborando el segundo informe que debe presentarse el día de hoy, ya que el jueves es el debate plenario para la aprobación de la ley. Ahora bien, la estructura de la ley en capítulos está dirigido, su objeto es enfrentar las medidas coercitivas unilaterales a través de actos discrecionales. Es decir, en el derecho hay actos reglados, normados, y hay actos que no están normados, que se fundamentan ciertamente en la Constitución, en algunas leyes, pero que son potestades, algunos las llaman exorbitantes, especiales, extraordinarias. En nuestro sistema constitucional hay varias formas. Una es la de los estados de excepción, donde también se pueden tomar medidas extraordinarias, solo que está subsumido en unos lapsos de tiempo muy breve, 30 días, 60 días, constituyen su caducidad, aún en los estados de excepción más graves, como podría ser el de conmoción internacional o el de conmoción interna. Entonces se piensa más en una ley constitucional. Para los que la critican, Pedro, este es el primer punto de reflexión. La Constitución prevé leyes orgánicas, leyes habilitantes, leyes especiales, códigos, pero esta ley es una ley constitucional, es decir, es producto de la Asamblea Nacional Constituyente y no de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, su jerarquía es sobre todas las normas, menos sobre la Constitución de la República. La segunda consideración es que las medidas están dirigidas a producir una contraprestación social, dicho de otra manera, para favorecer el bienestar colectivo, el bienestar social, recuperar la parte a la que me he referido del salario, recuperar también nuestros bienes y activos comprometidos hoy, activar a PDVSA y las empresas del Estado, llamar a la inversión privada nacional productiva y a la inversión internacional productiva también a concurrir en el progreso y desarrollo de Venezuela. Quizás por eso el título es Ley Antibloqueo, Desarrollo Nacional y Garantía de los Derechos Humanos porque es un triángulo casualmente el que transversaliza las normas constitucionales. De tal manera que está dirigida fundamentalmente, y así lo dicen, de manera expresa, a elementos de naturaleza económico-social como el salario, como la salud pública, como la seguridad alimentaria, como reactivar la economía y producir un empleo productivo, como llamar a la inversión internacional, por supuesto, siempre en el marco de la seguridad. Este segundo punto, Pedro Hidair, ha traído como consecuencia algunas críticas. La verdad es que la norma, la ley, varias veces refiere al artículo 303 de la Constitución, dice, respetando, observando, con los límites del artículo 303 que señala, la soberanía intangible, inmodificable de PDVSA. No hay manera, salvo que se le dé un golpe de Estado a la Constitución, no hay manera de producir ningún acuerdo, ninguna transacción, ningún contrato que incluso pueda incorporar la mitad o la cuarta parte de una acción, de las acciones de PDVSA, porque eso está prohibido expresamente por la Constitución, y es un mandato del constituyente del 99, Constitución aprobada por el pueblo y que tiene absoluta vigencia en este momento en Venezuela. Bueno, ¿qué hay poderes especiales? Sí los hay, sin lugar a dudas, para poder tomar las medidas a las que estamos haciendo referencia en sus consecuencias. Hay un punto polémico que lo voy a dejar ahorita al final, solo comentar que está el Consejo de Estado, se le da la función al Consejo de Estado de supervisión. No olvidemos que el Consejo de Estado es una institución que tiene lo que se llama técnicamente el control preventivo constitucional. Hay un control posterior de la Contraloría y hay los controles normales, o sea, algunos han dicho por allí que los poderes especiales están por encima de la Sala Constitucional. No es así. La Sala Constitucional ejerce el control que debe ejercer sobre cualquier ley o acto del gobierno. Eso está previsto en la Constitución y no hay manera de desaplicar normas constitucionales. De tal manera que, además de eso, hay un organismo de supervisión de las decisiones en relación a las medidas coercitivas unilaterales que tanto daño le han hecho a PDVSA, a las empresas del Estado, a las transacciones internacionales. Últimamente, ustedes lo saben muy bien, venían unos buques cargados de gasolina que se habían comprado, se habían pagado del dinero de la nación y los Estados Unidos los incautaron, se los llevaron, se los cogieron, los repartieron, los vendieron y nosotros nos quedamos sin la gasolina y habiendo pagado la movilización, así como el contenido de esos buques. Eso para solo dar un ejemplo quizás pequeño del enorme daño que se nos ha hecho a los venezolanos. Ahora, profesor... Es una ley distinta a otras leyes, no, a los que les gusta mucho el sistema norteamericano, basta leer la ley patriota para darse cuenta de lo que son poderes excepcionales de verdad, incluso en el caso de la ley patriota violadora de derechos humanos, pero también están las leyes cubanas, están también las leyes de varios países que han sido objeto de muchísimo asedio por parte del poder imperial. En consecuencia, es una ley de potestades especiales y discrecionales para el presidente de la República para atacar, enfrentar con fuerza las medidas coercitivas unilaterales. Hay un punto polémico que ha generado una gran polémica en el mundo jurídico, pero también en el mundo político, que es el artículo 17 en su parte final que refiere a la desaplicación de normas de rango legal cuando ellas obstaculizan alguna de las planificaciones o medidas discrecionales que debe tomar el presidente. Este acto de desaplicación es jurídico, no es un acto, por decirlo así, arbitrario, está encuadrado en una serie de principios. Los especialistas en el tema saben que ningún acto discrecional, porque lo sea, no está sometido a un control de equidad, de justicia, de proporcionalidad, de tiempo. Entre tantos otros aspectos. Quizás la norma le falta, desde mi punto de vista, precisar mejor qué significa la desaplicación si de lo que se trata es de... Sabemos que es una norma de rango legal de una ley, pero si esa desaplicación es por siempre o por el momento en que se presenta como obstáculo o si esa norma es interparte o es erga omnia, si es entre las partes o es universal con efectos para todo el mundo. Por eso son elementos técnicos que fácilmente pueden perfeccionarse, pues sin lugar a dudas. Yo creo que es una ley importante que debemos reiterar a la fe en la revolución bolivariana, en el gobierno bolivariano, en el presidente Nicolás Maduro. Hay un control de transparencia y honestidad en todas estas medidas. Hay unos procedimientos que implican al vicepresidente económico y a los ministros del ramo, entre otros, de tal manera que no se trata de una situación de carácter individual. Está sometida a procedimientos, está sometida a controles y es necesaria para poder enfrentar el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Profesor, muchísimas gracias por este contacto. Siete de la mañana, treinta y nueve minutos, el profesor Germán Escarra, abogado constitucionalista, que seguramente va a estar compartiendo con nosotros más adelante luego de la aprobación de esta ley para revisar punto a punto. Los alcances de la ley. Con esta iniciativa, es un abreboca de esta importante ley. Por ejemplo, se habla allí de la violación del artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte de quienes se apoderaron de los bienes de Venezuela en el exterior.